Hoy es el día opuesto Vaya dato perturbador para comenzar con este video Como lo supiste, me fascina esta canción Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Hum? ¿Quién se preocupó? ¿Cómo? ¿I...Iki nari hahto osa le ta yo na shougeki ga? ¡Oneechaaan! ¿Pol tote? ¿So yuuto ka? ¡Pose puta! ¡Jóvense! ¡Córa! ¡Bol yuuri Hito no sinpai no houga saqui de shouga! ¡Yada, manka kouai! ¡Cacawaranae houga ii yo! ¡Iyiko, iiko! ¡Esto se va a poner feo! ¡Mazuy! ¡Walui uvasao naga saletara! ¡Pensar correcto es lo que hago! ¡Nan tené! ¡Zen zen heki! ¡Tada no gandmentrap yo! ¡Iiikara hayaku booru! ¡Boooru! ¡Boooru! ¡Aitzraaa! ¡Oye, tranquilo viejo! ¡Hai, hai! ¡Jaa, mirai no nade shiko no kikku o mi se te ague masho! ¿Nade shiko te? ¡Aah! 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 ¡Eeeeee! ¡Aah! ¡Aah! ¡Yo lo siento pero me tengo que reír! ¡Aah! 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 ¡Qué malo! Solo un malo. No quiero ser una persona. ¿No eres un hombre? ¡Ah! ¡Eso es un hombre muy malo! ¡Es cierto! ¡Esta clase también! ¡Qué nombre es el nombre! Erika... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer un grupo? ¡Genial! Cero presiones, justo lo que necesitaba. ¡Mucho! ¡Nantoco si nada! ¡Oh! ¡¿Qué esto?! ¡Ah! ¡Ese keyholder es muy bonito! ¡Me gusta también! ¿Qué? ¿C-Córe? Así que... ¡Ah! ¡Veremos qué sucede! Estoy un poco nervioso. ¡Oh! ¡Marin-chan! ¡Tezuka! ¡Es Monokura! ¡Oh, hija! E-E-Eto... ¿Asustado, Potter? ¡Ni un poco! ¡Ni un poco! ¡Ni un poco! ¡No! 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 ¡Es más falso que su puta madre! ¡No! 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 Estoy llorando de la risa, tío! Creo que es lo mejor que he hecho en años, eh! ¡No! 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 El mundo no es para alguien tan bello como tú! ¡No! 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 ¡Qué leo! ¡El mejor que se os da la 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 la! ¡Muy bien! ¡No hay nada más... ¡No se le da la la la! ¡Ah... no está por qué... ¡No se le da la 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 la... ¿Ee? ¿Era es tan malo, ¿es qué es el carré? ¡Uso! ¡Muchas pequeñas! ¿Verdad? ¡Esto es un sueño que me parezca! Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. ¡Hachikumi no... ¡Ooji! ¿Eh? ¿Ooji? ¡Eri Kare! ¡Hachikumi no Satake Oya! ¿Eh? ¡Eh! ¡Uso! ¡Correo de los televidentes! ¡Hola! ¡Hora del correo de los televidentes! ¡Aquí tenemos uno de Sally de 14 años! Ejem, querido cerdo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues, la respuesta es sí, Sally, sí lo hago. ¡Sigan enviando cartas y postales! ¡Correo de los televidentes! ¡Ah! ¡Kinono no to... Erika... ¿Eima no te... ...Satake Oya? ¡Ah! ¡Ya! ¡Eri Kare! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Masa que... ...konna misikana hito datta, nante! ¿De? ¿Ore ni nánica yo? ¡Ah! 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 Amiga, sal de ahí Amiga, date cuenta ¿Y tu mamá, weona? ¿Bueno, tu familia? ¿Quién dijo tu papá al respecto? Lufu, ha cambiado todo el anime Ha cambiado ¿El qué? El manga El anime ha cambiado de un momento a otro Ahora mismo, ahora mismo ha cambiado Que me he perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!